Hey, we paid only 15 seconds, so listen carefully, our case is really profitable, bots are poor items full of drop, all these statistics and everything you like, dragon lords, knives, and boobs, guys, who wrote this, never mind, it's Skinklub. ¡Hola chicos! ¡Adiós! Bienvenidos a un nuevo vídeo, volvemos el día de hoy con 3 strike partidas 2 contra 2, en el último vídeo, señor Irra subió, pero sin embargo, vamos a invitarle a ver qué es lo que pasa ahí. Aquí tenemos a Tito Irra, que... hostia, qué susto, a ver, vamos a ver si metemos en los contratos. ¡A mí igual! ¡Ahora, ya está! ¡Ahora! ¡Ahí está, el supremo embebe! Chavales, habéis visto la intro, sigue estando en inglés, sé que echáis de menos el gemido, pero lo más importante es que si entráis en el link que tenéis en la descripción, os hacen un 10% las 3 primeras cajas que compréis de Skink.clab. ¡Ojo! Echándonos el gemido, así que aquí hay que solucionarlo de alguna manera, Irra. Eh... querrás que lo haga yo, supongo, ¿no? En voz, varonil, hombre, atractivo como yo. Como en un restaurante, ¿sabes? A ver, carta de género. El primero tenemos a una sensual huarrilli. ¿Sí? Traviesa, ¿te pareces? Traviesilla. ¡Cerdas! ¿Qué se hizo esto? ¡Que tengo raras! Vamos al lío. Mapa, ¿qué quieres tú? Dime uno, un mapa. Venga, va, coble. ¿En serio? Para nada, esperaba. Elijo yo, nuke. Elijo yo. Rialto. Pues yo, inferno. ¡Mavita, inferno! Coble, esto, nuke, Rialto. Toque lo que toque lo vamos a ganar, porque hoy Irra os prometo que está... ¡Hala, hala! Mira esto, tú. ¡Oh! ¿El qué? Dale un poquito para adelante. ¡Adiós! Yo no he disparado. O sea, ojo, ¿no? ¡Eh! Irra, inferno. A ver, escúchame. Hostia, me tengo que tirar del carrito, ¿no? Cuidado, porque las dan que me encantan, ¿eh? Va a flipar. Tengo Unite, tío. Criminal. Me levanto y he dicho, no puede ser que sea tan bueno hoy, tío. Bueno, si es así, cualquiera gana. Con este chaval. Es increíble, ¿verdad? Yo estoy muy enfadado. Eso sí, ellos parece ser que también se empiezan a enfadar, ¿eh? ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¿Dónde vamos, bro? ¡Vamos! Que comience el puto show. ¿Larga o short? Corta, yo veo, ¿eh? Corta. Muy corta, sí. Vale. Vamos. Eso es la proporción del mismo, ¿no? ¡Hombre! Hostia. El tuyo, no el mío, ¿no? Está en carro, tío. 11-1. Toma, cerdo. Carro, ahí. ¡Uy, uy! ¡Vamos! Sí, te lo he dicho, tío. Está intratable hoy, de verdad. Es que voy a subir a global gracias al cerdo. ¡Madre mía! ¡Vamos! Podrías haber comprado... Cuidado, ¿eh? Anca, ¿no? Podrías, podrías. Yo confío en que mi equipo ahora me... ¿Sabes? ¿Qué hacemos, bro? Florio, lo voy a plantar de nuevo, ¿eh? ¡Vacha! Déselo, papi. El patr... ¿O te vas a estar en punto? No es que esté en punto. Es que la voy a puto plantar. Está el otro escondido ahí en la esquina. Ahí, ahí. Izquierda. Madre mía. Uy, mi madre. ¿Cómo las...? Se torió. Hostia, que sí se torió. Madre mía, de mi vida. Te lo has dado tiempo a recargar. Vamos a hacer una... No le has metido nada, ¿no? Que no, que no. Que no ha pasado nada. O sea, nos han quitado una ronda. No sabemos lo que ha pasado. Yo no me acuerdo, te lo juro. No me acuerdo de lo que acaba de pasar. Nada, nada. Mi mente la ha borrado instantáneo. Hostia, que no la viene. Vamos a diga el otro. ¿O no? Ha flipado. Me encantaría que te llevas una hostia, tío. Pues venga. Ya me la he llevado, vea. 14 de vida, hijo de puta. Me la he llevado. Toma, toma. ¿Dónde está? Me ha pegado. Estaba en pit. Bueno. Bueno. Me encantaría. Ahí está. Era lo que iba a decir. Que te llevas una puta hostia. Qué asco, tío. Rápido e indoloro. No, pues hay que sufrir la vida, ¿sabes? Bueno, en algún lado piquearán, ¿no? No. Están guarreando de locos. ¿Vas a girar la doble de mocha? Hostia, me encantaría. 3, 2, 1. 31 en 1. Pues le da, güey. Un loco. Ahora compramos, ¿no? Fuerte. Compramos, como locos. A ver, están tirando humos cortas. Se esperan mucho. Se esperan mucho para empezar. De todos modos, lleva Scout. No habrán comprado. Así que podemos entrar por corta a hacerles tras, tras. Pero ¿por qué tienen esa piña ahí? No entiendo. No sé. Creen que nos hace daño o algo. Uno en cementerio. Vale. Mío es, ¿eh? Cementerio no. Mientes. En cementerio no hay nadie. No me acuerdo ahora. ¿Y el otro? El otro yo lo había en cementerio, ¿eh? No sé si se habrá rotado, pero... No, no. Está side. Está side que la acabo de ver. Buena, bro. Revéntalo, revéntalo. Gasta el otro cargador. Dale, dale, dale. Díselo. Vamos, cabrón. Y saltándolo en el pecho. Este fue el que me la hizo antes. Bueno, este mapa es CD, ¿eh? Mientras vayamos así. Uno, uno. Dos, dos. Ni para ti ni para mí. Vale, tiene flashes. Ay, mi madre. Hostia. Buena, ¿eh? Muy buena. ¿Y yo? Nunca viene en larga. O sea, en larga... No. Ah, metes aquí el humo de este. No me jodas, me rusea el humo, tío. Corta al otro, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¿Qué tor... ¿Qué coño hago? Vamos a ver. Pero ¿dónde ibas corriendo pa' allá? Pero si estaba ahí. Pero ¿dónde vas? Pero ¿qué te pasa, tío? ¿Te has visto Clash como... Tú sabes, ¿no? Lo que te he dado, eh. Cuidado. El padre de padres de buses. Madre mía, lo que te cuida, papá. Te has visto enfocado en el fuego. Voy positivo, no me lo creo, ¿eh? Yo me he quedado rápido. ¡Toma! Madre mía, lo habré metido, tú. No, no, no. Estaba en corta, estaba en corta la otra también, ¿eh? Lo he visto. Mi mierda, vida, tío. Cómo las mataba así en plan de... ¡Toma! Escúchame, a través del puto carro entero, ¿eh? Vamos de luz... Corta. Hostia, pues vamos. Flash. Uno palmará, pero no los dos, bro. En el carrito. ¡Ay, mi carro! ¡Vamos! ¡Es el premón, Miguel! ¡Vamos! ¡Pírate a la meca otro! ¡Vamos! Dios, me encantan estas, tío. ¡Toma, toma, toma! Mira lo que tengo a ti. ¡Toma! Ah, que no lo había pillado yo. ¿Lo has pillado tú? Sí, lo he tenido que olvidar. Yo, porque te he ido un poquito parado. ¡Ay, qué simber! Es la última. Vaya eco, ¿eh? No, no. Muy buena. Pillo larga. Aquí no rusea ni pie. ¡Vamos! A través de lo más cerrado. Tú solo, tú solo. Tú solo, bro. Tía, me da mucho miedo, ¿eh? Este señor me acojona, Irma. ¿Sí? Sí. Están inside, seguramente. Están puntos. ¿Cómo lo sabes? Ah, pues no. En cementerio no está. En pit. ¿Dónde está este hombre? ¿Hola? ¡Ay, mi madre! ¡Vale, buena! Pero, ¿por dónde venía, tío? No sé. Nos ha dado a todos la vuelta. Mira, mientras tú tibas larga. Yo me metí a apartamentos. Ha ruseado corta, creo. Hostia, vamos iguales. Sí, sí. 6-0-4, 6-0-4. ¡El enfermo! ¡El bloque! ¡Venga, que venga! ¡Vamos! Que venga. Estoy muy eufórico. Cuidado, cuarta. Cuarta. Nadie cuarta, ¿eh? Vale. Nadie es lugar acá. Vale, va a venir supuestamente a por los apartaments. ¿Por los apartaments? Supongo, ¿no? Si no vienen por... Sigan aguantando, ¿eh? Apartamentos yo lo veo desde aquí. Y no veo... Eh, sí. Pues nada. Desmayo irreal, bro. Eh, hola. Con la puta diga. Él me ha metido esa hostia. Ojo. Cuidado, larguita, bro. Vale, digo, tendrá que recargar en algún momento, tío. Me estaba poniendo muy nervioso. Ojo de ese rigeloncio que lleva el sinvergüenza, ¿eh? El sinverg... A ver, yo me pillo scout, papi, ¿eh? Yo me pillo... Hasta con esto no pasa a nadie, ¿eh? Nadie. ¿Me pillo una famas? No, me ha metido un subfusil. Vale. Y una piñita... Y la piñita de rote. Ojo que ahí va. ¿Cómo va primero? ¿Un plantado? No lo sé, no lo sé. No sé qué más... Bueno, en verdad no. Me saca dos kills, ¿eh? Vale. Hostia, me tira flash en corte. Vale, voy contigo. ¿Qué vas, scout? Vale. Larga mío. Larga mío. Me lo pido. Me lo puto pido. Pídetelo, pídetelo. Me lo pido, puto. Ayuda al equipo. Hostia, cómo voy como un guargo, chaval. ¡Vamos! ¿Qué te ha pasado, puto? Irro. ¿Qué pasa, vengor? Pucha, increíble partida, bro. Te estoy robando kills, ¿eh? También te lo digo. Bueno, no pasa nada. Aquí hay que subir los dos. Larga no viene nadie. Ni de coña. Y si vienen son unos perturbados. Vale, ¿te han tirado humo? Eh, lo he tirado yo a apartamentos. Vale. He metido piña al sitio, ¿no? Podríamos decir. Al sitio, a ver. Apps. Gente apps, ¿eh? He escuchado un vaso. No sé cuánto. Molaría que lo bajaran, ¿eh? Hostia. 67 en 3. Te piquea, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. Es capaz de darse toda la vuelta, tío. ¿Sabes el miedo que tengo? Yo creo. Eh, eh, eh. Encima la caja, creo. ¿Lo has visto? ¡Oh, Dios! El último a nada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Dios! ¿Qué está pasando en esta partida? Están saliendo muchas epicidades, ¿no? Hostia, pero ¿tú has visto la hostia? O sea, no sé cómo he matado al otro, al de punto. Ni idea. Yo la que flipa, ha sido la primera, bro. Joder, qué hostia. Y es que no merecemos estar en global ya. No, no. Hostia, me tira flash. Rosa en corta. ¿En serio? ¿Tiene pinta, él? Ah, Dios. Está muy tocado. Mitad de vida en corta. ¡Qué bueno eres! ¡Vamos! El otro está a mitad de vida. ¡Ojo! ¡Ojo, Kobe! ¡Cógeme esa, Kobe! ¡Oh! ¡Cuánto la has dado! 49 en 4. ¡O sea, él le dao yo! ¡Borramos otra ronda de la mente, Irran! ¡Venga, la borramos! ¡Borramos! Eso sí. Vamos a hacer la nuestra de... Métete aquí, métete aquí, tú. Hostia, la nuestra. La nuestra, la nuestra. Llevamos Deagle y esto. O sea, como no fallemos, tío... Realmente no queríamos matarlo porque tampoco era plan, ¿no? Hostia. Bueno, no me han visto, ¿eh? Me pillo... Bueno, no sé. Venga, tengo el pick. Sí, sí, corta el pick. Bueno, es la nuestra. Te la quita, bro. Está flipando ese tío. Sí, sí, sí. ¡Adiós! ¡Arriba, arriba! Apartamentos. Habrá saltado, supongo, el cerdo mío. Hostia, como te ha puesto. Ya como le huele la boca a Pirina. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, vaya, hostia. Eso me ha quedado así ya para siempre. La nuestra. La nuestra, igual que la de Lake. Eh, ¿qué hacemos? ¿Una eco? Eh... Vamos a rushear a la arca, va. Venga, pero... O una pepilla. Venga, y pillo una flash. Venga, hasta luego, gordo. ¡Gírate, bro! ¿Nadie? Apartamentos. ¿Cuánto se acuerda? ¿Apartamentos? Hola. Tía, he visto gente perra y luego estaba... We're stuff. Escúchame, se lo lía, eh. Te lo juro. Eh, cuida el sustito. Ay, guau. Yo quería hacer otro handicap. ¿Serio? Sí, quería hacer otra eco. Eso lo ha liado, eh. No te preocupes, bro. Te lo lía. ¿Cuándo será mío? Hola. Esa es la luga que va a sacar mi pal. Tía, qué flash, bro. Tiro otra. Uno up, posiblemente. Vale, pues yo tengo ups. Solamente tengo ups. ¿Están los dos en ups? Vale, el otro creo que está larga, bro. ¡Vamos! ¡Me quemo! ¡Me quemo, tío! ¡No! ¡Mierda! ¿Ha muerto? No lo ha encontrado. Sí, sí. ¡Vamos! ¡Irra! Dios, que no suban. No se basas, eh. Tío, me ven, tira la vida entera. ¡No, me suben! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! A mí tampoco, tío. Me voy a ver qué nos pasa, eh. Esto de verdad que asa. Ha estado muy guapa la partida. ¡Vamos, chavales! Hasta aquí el 2 contra 2 del día de hoy. Como siempre, ya sabéis que subo cada 3-4 días una partida de 2 contra 2. Si tenéis algún mapa en especial, lo meteremos. Y ya veis que siempre elegimos. Así que votad mapas ahí en los comentarios. Deja tu me gusta. Si no estás suscrito, por supuesto, te invito a que lo hagas. Recordad la intro. Y nos vemos, Isra. Que nos vemos, bro. Muchas gracias. ¡Nada, Rik! ¡Cerdo! ¡Sí! ¡Ay, ay, ay!